De ese libro, estudiamos todos, absolutamente todos los que pasamos por la Facultad de Ciencias y Económicas. Todos. No hay nadie que pase por ahí y no estudie ese libro, así que usted le pregunta a algún contador, ¿lo conoces al libro que yo tengo? Todos le van a decir que sí. Pero ocurre que ese es un poquito más avanzado. Entonces, como nosotros dicen, organización contable, es decir, ver la contabilidad de la empresa. ¿Por qué? ¿Para qué le sirve a ustedes? Porque es muy probable que ustedes tengan que programar algún software que tenga que ver con la contabilidad de la empresa. Ustedes van a tener un contador al lado y le van a decir, mira, yo necesito que haga esto, 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 esto y esto. ¿Qué sé yo? El tango, por ejemplo, de un software para contadores. ¿Entienden? Este, pero no sobre solo eso, sino por qué, porque como ustedes, creo que, no sé qué le habrán dado a ustedes, pero por ejemplo acá en Casa Central, lo hacían programar un software de venta. No me acuerdo si era laboratorio 1, programación 1 o 2. Laboratorio 2. Laboratorio 2. Ahí está. Lo hacían programar un software de venta. Y el software de venta puede ser limitado o puede ser muy amplio. ¿Qué quiere decir esto? El software de venta que ustedes programen puede simplemente agarrar, pasar el escáner por ahí, por las barritas, por el código de barra y que saque la cantidad que va vendiendo y la recaudación y nada más. Se acabó. Pero también puede ser que ustedes programen más. No solo el producto que se vende, la cantidad que se vende de ese producto, no solo la recaudación, sino que el software vaya haciendo estadísticas mensuales o semanales. Vaya sacando el promedio, que vaya sacando el modo, es decir, son términos que ustedes vieron en estadísticas. ¿Os recuerdan? Sí, profesor. Bien. Vayan sacando el promedio, vayan sacando el modo, que se hace un clic acá, les puede hacer un gráfico, porque uno cuando observa gráfico ve mejor. Que se hace un clic acá, vea el resultado, ganancia o pérdida. Ya cuando le está sacando algo de ganancia o pérdida, están haciendo algo de contabilidad. ¿Entiendes? Que se hace un poco de costos. Que puedan ingresar en el caso de que tal cantidad de producto vino en condición de fiado. O sea, al tener un proveedor ahí fiado, entonces ustedes van a ver tantos productos, de estos son tantos debemos, tantos. Ustedes lo pueden enriquecer al programa como ustedes quieran. ¿Entiendes? Va a depender de ustedes, del conocimiento de ustedes. Porque ustedes, a ser programadores, van a tener que tener un cuerpo ecléxico de conocimientos. Es decir, van a aprender un poquito... Depende del requerimiento del cliente. Yo te lo requiere un banco para que le hagan un software de un cajero. Y lo requiere alguna empresa para que le haga un software de... De estos jueguitos que juegan mucho ahora los adolescentes. No me salen los nombres. Pero... Se llaman gamers o jugadores. Gamers. Game. En particular, a mí me gusta hablar en castellano. Así que, si yo pronuncio las palabras en inglés en castellano es porque las castellanizan. ¿Por qué? Bueno. Porque como no sé cómo se pronuncian todas las palabras en inglés, ¿para qué me voy a hacer el que esté? Directamente castellanizo y reconozco que no sé la mayoría de las palabras en inglés. ¿Entienden? Entonces. Y castellanizar está permitido. Les comento. En realidad, bueno. Esto de las nuevas más reglas que hay acá. Bien. Entonces. Y dado que ustedes, la mayoría de ustedes, tienen cero conocimiento de esto. Hemos bajado con los chicos de Santa Lucía. Dos libros del secundario. Porque el otro tengo el universitario. Pero estos dos libros del secundario que yo les bajé. Tienen ejercicios tal y cuales se dan en la universidad. De manera menos abstracta. Es así que les va a servir. Y ahí están los dos. Uno es de segundo año. El otro de tercer año. Bueno. En realidad dice dos y tres. Pero el dos no sé si se da en tercero, en cuarto, en quinto. La verdad. Yo por lo que veo ahí parecería uno de cuarto. ¿Para qué? Para que no solo nosotros tomemos toda la teoría que tiene el profesor Ostengo. Sino que también vamos a hacer un poco de práctica. Porque al ser universitario, el profesor Ostengo ya da todo esto por sabido. Entonces, el de registraciones no da casi nada. Porque ustedes supuestamente ya saben registrar. Esa es la cuestión. Pero acá me dicen que ustedes no tienen conocimiento de registraciones. Así que bueno. Vamos a ver. Gracias. 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 ¿Qué eran los recursos? Porque la clase pasada hablé mucho y escribí poco. Bueno, ahora vamos a escribir un poco más. Gracias. ¿Qué eran los recursos? ¿Tangibles y no tangibles? ¿Materia? Estas son dos clasificaciones de recursos. ¿Se clasifican en tangibles o intangibles? ¿Pero qué eran? ¿Y la materia prima? ¿Los medios, los activos con los que contaba la empresa? Más o menos así. Más o menos ahí. Eran elementos. ¿Cuántos? ¿Sí? 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 Gracias. ¿Qué características tenían los recursos? Las mencioné en la clase pasada. ¿Eran renovables y no renovables? Bueno. ¿Eran limitados? ¿Limitados o ilimitados? Una clasificación de los recursos renovables. Tienen muchísimas clasificaciones, separaciones, ¿sí? Renovables, no renovables, de alta calidad, de baja, bueno. Muchas, muchas clasificaciones. Pero las características que tenían, lo primero que eran limitados, bien lo dijeron ustedes. No todos, pero la mayoría de los recursos son limitados. No todos. Por ejemplo, los no renovables, esos son absolutamente limitados. Los renovables serían ilimitados. Pero, para obtener esos recursos renovables, utilizamos recursos que no son renovables. Por lo cual, si estos recursos no renovables, no se pueden renovar para adquirir los renovables, bueno, los renovables, hay que ver qué tan renovables van a ser. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Para la construcción de la... No solo para la construcción, sino para el traslado de las aspas con las que se hacen... No recuerdo el nombre. Molino de viento. Claro, estos molinos, no sé si serán molinos, pero son como molinos de viento que son los generadores de energía, ¿sí? ¿Está? La energía eólica. O los paneles que generan la energía solar. Hay que trasladarlos. Tienen que llegar hasta allí. ¿Cómo se trasladan hasta allí? En camiones. Camiones, ese transporte. Exactamente. A eso quería llegar, lo que dijo bien la compañera, por medio de transporte, que utilizan combustible, que vienen recursos no renovables. Y a su vez necesitan las máquinas para ponerlos, para que se estabilicen, para pararlos. Exactamente. Entonces ustedes ven que hay una cadena, porque por ahí usted me puede decir, mirá, los recursos, yo acá puse limitados, y usted me puede decir, ¿qué? Pero los renovables son ilimitados. Y bueno, lo que tiene eso, lo que les decía la clase pasada, no sé si a usted o a la otra comisión, es que por ejemplo, cuando dábamos algunas definiciones de estadística de probabilidad, había tres definiciones básicas de probabilidad, la axiomática, la de la plaza a priori, o la frecuencialista a posteriori, y tenían su fórmula, y era esta, no hay más. Pero cuando ustedes van a mercado, y buscan definición de mercado, tienen seis o siete. Mínimo. Cuando hablan de bienes, tienen muchas clasificaciones de los bienes. Bienes desde qué punto, bienes desde, o sea, desde donde usted le busque. Entonces, da para discutir un poco. No es tan exacto. A eso voy. Yo digo limitado, y usted me dice ilimitado. ¿Entiendes? Me dice, como me decía un alumno en la clase pasada, el sol. Es ilimitado. Pues, según los astrónomos, tiene un límite. ¿Por qué? Porque tiene un periodo de vida que se va a acabar de acá, no sé cuánto, y después que, ¿entiendes? Para nosotros es ilimitado. Para el universo no. ¿Está claro? Pero, por ejemplo, si nosotros queremos producir energía solar, es ilimitado el sol. La podemos producir en forma constante, sonante, pero los otros recursos que necesitamos para producirla, no son ilimitados. Entonces tenemos que buscar una manera, luego en el futuro el ser humano buscará cómo lograr aprovechar en forma ilimitada la energía solar, sin estar dependiendo de los recursos que son limitados. Vamos a ver, el ingenio humano da para todo, seguramente la ingeniera o no la ingeniera. ¿La eólica puede ser ilimitada? Bueno, el viento, la eólica puede ser ilimitada, también, y bueno, vamos con lo mismo. El agua de mar, si el agua de mar fuera combustible, bueno, estaría ilimitada. No se preocupen que el ser humano se encargaría de que sea carne. entonces una de las características principales, entonces vamos a decir que la mayoría son limitados. La segunda, son versátiles. ¿qué quiere decir versátiles? ¿Era una mezcla? ¿Es que no era una combinación de las dos? No, ahí yo creo que me confundí, le dije combinación. Sí, yo recuerdo que algo así era que no había explicado la clase pasada. Esta es la tercera, la tercera, bueno, capaz que le dije la tercera, en vez la segunda, capaz que, bueno, puede haberme confundido. Versátiles, quiere decir que tienen distintos usos. ¿Entienden? Con distintos usos, por ejemplo, el recurso, petróleo, ¿para qué se usa? Para hacer combustibles, para hacer plásticos. De todo. De todo, prácticamente. De muchísimos derivados. Para hacer placas. O sea que pueden transformarse. Obviamente, se transforman, eso seguro se van a transformar. También se adaptan al contexto. Bien, distintas usos y se adaptan. Exactamente, son adaptables. ¿Cuál es la otra característica? Se pueden combinar y además se pueden combinar en distinta proporción. Para producir un mismo bien, ¿me pueden dar un ejemplo de un mismo bien que se produzca por lo menos con dos recursos o con tres, lo que usted se le tenga en la cabeza como ejemplo? Que ese bien pueda tener distintas proporciones de los recursos con los cuales se fabrica. ¿Cómo dijo profe? ¿Me pueden dar un ejemplo de un bien? Un bien es cualquier producto, ¿no? Cualquier producto es un bien. Un ladrillo. Esa es la cerveza profe que se utiliza agua y la cerveza. ¿Saben que la otra comisión también me han dado el ejemplo de la cerveza? Pero, bueno, a ver, déjenme el ejemplo de la cerveza. Porque la tenemos relativamente ¿Cómo? La tenemos a la fábrica acá cerca relativamente natural. Dicen que se instaló por la buena agua que tenemos nosotros. Ah, sí, por eso, a ver, cuéntenme, informenme, ¿tienen buena agua allí? Claro, acá en Montero dicen que las napas son abundantes y el agua que usan las empresas son de buena calidad. es por eso que está la cervecería, hay una citrícola, se hablaba de la fábrica de pectina también, pero nunca se la ¿Fábrica de qué? De pectina, que era, creo que era de un subderivado del limón. También no sé para qué se utilizaba, que era, supuestamente que era exportable, pero de eso, ese tipo de fábrica se instala acá por eso. ¿He visto el agua San Miguel por allí? También hay una embotelladora de agua. ¿Cómo? Iberastro que es la marca. Es una acá cerca del cercado. Iberastro, pero ¿dónde he visto San Miguel? Estoy seguro de haber visto San Miguel. ¿Cómo se llama la del cercado, Pilín? No me acuerdo, pero creo que tiene un nombre referente a los valles. Creo que... Algo de las sierras, si no me equivoco. Sí, algo así es el nombre. El dueño que marco, creo que ha pedido sierra, tiene algo que ver con eso. Uno de los ocios, una cosa así. Agua de las sierras se llama. Algo así, agua de las sierras. Y esa es de ahí, de las napas de ahí, digamos. Sí. Digamos que es más o menos mineral, esa agua. Y hasta que vengan más fábricas, sí, digamos. Hasta que venga una y contamina las napas. Sí. Sí, porque el ser humano es que tiene algo que es terrible el ser humano. No tiene cura ya parece. No se compone más. Bueno, le decía si me pueden dar un ejemplo. Ah, bueno, el ejemplo de las cervezas. ¿Cómo sería el ejemplo de la cerveza, Víctor? Cebada y agua. Bien. ¿Podemos mezclar en distinta proporción la cebada y el agua? Se utiliza para la producción, o sea. Es que para realizar la cerveza se necesita la misma proporción de agua y de cebada, aunque sea en diferentes cantidades, pero siempre tiene que tener una misma proporción. No se puede utilizar como ir probando, poner más agua y menos cebada o más cebada. Siempre tiene como la cantidad exacta para poder realizar la cerveza. Ah, bien. ¿Alguno de ustedes trabajó ahí en la embotelladora? Así que no, profe. No, por lo menos yo no. ¿Tienen amistades que trabajen allí? Sí. Sí, uno trabaja en la cítricula y todo eso. Ah, bien, bien. Bueno. Bueno, entonces descartemos los que le dan los fines de semana le dan vale para retirar bebida. Ah, mire usted. Bueno, descartemos entonces el ejemplo de la cerveza. ¿Puede ser un ejemplo de los tablones de madera? ¿Cómo sería? Por ejemplo, bueno, la madera usted la consigue o tiene una tabla de madera en el cual puede utilizar, puede hacer muebles, se puede utilizar para pizarras, para diferentes utilidades desde un tablón de madera. Hace, si puede ser un ejemplo de bienes. No, está bien, este es el ejemplo de acá. Diversos usos. Diversa utilidad. Ah, bien, perfecto. Yo estoy preguntando un ejemplo de acá. ¿Elaboración de un pan, puede ser? Puede ser, puede ser, pero imaginemos, eh, ustedes todos tienen puesto o remera o camisa o chomba o algo tienen puesto arriba. Las mujeres, blusas, no sé cómo se llama la ropa de la mujer en general, pero tienen allí algo puesto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se fabrica? Y bueno, siempre que pensamos en prenda, al menos yo, pienso en algodón. Después usted lee bien y dice poliéster y no sé qué más dice. Pero, cuando usted ve la ropa, dice, algunas dicen, 80% poliéster, 20% algodón. Ahí está la camisa. La misma camisa de otra marca. Esta dice 50% y 50%. Y la misma de otra marca dice 100% algodón. Entonces, observamos allí esta combinación. ¿Ven? en donde para realizar el mismo producto se combinaron en distintas proporciones poliéster, que es un plástico, con algodón. ¿Ven? Entonces, es combinable. Por ejemplo, pero no sólo para este tipo de combinación, para este tipo, a este tipo de combinación se refiere, sino que se refiere a que nosotros podemos tomar distintos bienes o necesitamos tomar distintos bienes para realizar o producir un bien. Profe, queda un minuto, ya está por cortar. Bueno, corte y revisar. ¿Han copiado esto? Sí. Sí, profesor. Sí. Bueno, observen, nosotros estamos primero hablando de esto porque nuestra palabra clave acá, nuestras palabras claves van a ser los recursos, el mercado, los bienes. Entonces, estoy explicando esa parte antes que entremos a la parte contable. ¿Por qué? Porque ¿qué contabiliza una empresa? Justamente eso, los recursos, los bienes y las ventas. ¿Y dónde vende una empresa? En un mercado. Entonces, explicamos bien eso que es y este y ahí vamos a aprender un poco sobre registración. Bueno, decía que son combinables porque no solamente se pueden combinar en el ejemplo que yo les di, sino que también es necesario para la producción de un bien o servicio combinar distintos recursos. ¿Ustedes saben qué es una cadena de valor? No. ¿No es cuando se van sumando los valores de cada elemento que se va sumando a la producción de algo? Algo así. ¿Los costos de producción, el costo de compra de la materia prima? No. ¿No es eso? Ir dándole valor agregado a algún producto. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Bueno, aquí está la combinación, por ejemplo, otro ejemplo de combinables para que quede terminado esto. Por ejemplo, el sándwich de milaneta. Para producir un sándwich de milaneta, ¿cuántos recursos hay que combinar? Son más de lo que ustedes creen. Vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo es para que ustedes observen y se les abra un poco la cabeza, ¿sí? Sándwich. Por mí escribía sándwich directamente. Pero bueno, hay que mantener un poquito la forma. producir un sándwich de milaneta. ¿Sí? ¿Cuántos recursos necesitamos? Bueno, comienzo yo con lo más fácil y después les dejo para ustedes la más difícil y a ver si avizoran todos. Necesitamos la carne. Huevo. ¿Quién comete el sacrilegio de ponerle huevo a un sándwich de milaneta? ¿Pero qué para la milanesa? Ah, sí, eso sí. Ese tiene que ver, porque te he puesto carne, y un sándwich de milanesa y la milanesa tiene carne, huevo. Tiene razón, es la carne. Tiene carne, huevo, pan rallado, tomatito picadito, ajo, perejil, sal, pimienta, y todos los condimentos que yo con la milanesa, sabor. no ser experto en comida en... Profe, a menos de milanesa que compre la milanesa. si ya pone malo, usted ha puesto sándwich de milanesa y pone carne, ya está desaprobado de la materia. No puede poner eso. No es carneto. El tomatito, sí, bien picadito. Bueno, esperen, esperen, esperen. El chuguito, todo así. Cuando usted me ha mencionado huevo, yo me imaginaba, ¿a visto qué quieren con huevo y le mandan el huevo ahí? Bueno, a ese me fui yo, pero tiene razón, tienen que meter la carne ahí en un preparado que tiene huevo para que te pegue el pan rallado, es así, ¿cierto? Exactamente. Huevo, provenzano, huevo, huevo. Poquitito de ají para entonar. Pimiento, pimiento. O sí, tribuña, no sé qué más. Ajo. Sal. Miren, miren todo. Sal. Pimienta. ¿Por qué cebolla? Ajo. Pimienta. Bueno, ¿qué más? Carameliza. Imaginemos que está todo. ¿Qué más se necesita? El pan. El aderezo. El tomate. Eso, el aderezo. Los aderezos. La mayonesa. El tomate. Tomate faltaría. ¿Qué quiero hacer? El tomate, profe. Ahí está. ¿Qué más? El aceite, pero cocina la milanesa. Aceite para cocinar. Aceite, profe. Cocina todavía. El palillo en el medio. La cocina y el grá. Cocina, dijo. Y el grá. Freidora se llama, ¿verdad? El carbadiente, dice. La freidora. Acá no llega la freidora, profe. La tostadora para el pan. El gas, profe. El gas. El gas, fundamental. Fundamental. Una cocina, entonces, también ahí donde se usa la freidora. Ahí donde se calienta. No va la freidora, todo y ya estamos listos. Ah, bien. Hay freidora que viene, la conecta directamente a una garage. Una mesada para picar la verdura. Ajá. Los utensilios para, para, para mezclar todo eso también. Vamos a ver. Bueno, yo mientras hablaba, le escribía esto, pero no sé si ustedes llegaron a escuchar esto, o copiar esta parte. No, no, quedamos en. No, eso no, 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 si alguien le dijo cocina y le dijo cocina y le dijo cocina. No, hemos quedado en la freidora. La freidora. Un montón, entonces. Sí, sí. Bueno, yo he hablado solo un buen tiempo, entonces, bueno, está bien, que me sirva de terapia hablar solo ahí. Bueno, veamos, ahí está. Copien. ¿Qué les decía? Presten atención, yo les decía que tomemos de acá el pan únicamente y observemos la cadena del pan. Nosotros hacemos el sándwich, se producen con pan, adquieren la panadería, pero a su vez el pan se produce con harina, el panadero no lo adquiere del molino, sino que lo adquiere del distribuidor. Yo he obviado ese paso. Porque el distribuidor no hace una transformación, sino que hace una compra-venta. ¿Entiendes? ¿Para tener las ganancias que no provee? Claro. La harina se produce con trigo, que se le compra al productor. Es decir, que lo que yo voy viendo, he sacado yo la parte del valor del distribuidor, porque hace compra-venta, siempre hace un pasamano, él no le agrega nada, no hace una transformación en el bien. En cambio, estos sí hacen transformación en el bien. El tanguchero convierte el pan en sándwich. El panadero convierte la harina en pan. El molino convierte el trigo en harina. Y el productor convierte los nutrientes de la tierra en trigo. Y le decía acá que pongo, aunque sea dueño de la tierra el productor, yo pongo alquila la tierra. ¿Por qué? Porque aunque sea dueño, él tiene que tener en cuenta el alquiler de la tierra. Es decir... ¿Paga impuestos y todo eso? Aparte de eso, no. Pero, ¿por qué? Porque él, si él es dueño de la tierra, y decide producirla, él quiere decir que le da más rentabilidad que un alquiler. Si le diera menos rentabilidad que un alquiler, él la alquilaría a la tierra. Por eso el costo mínimo es este. Eso se llama costo de oportunidad y les va a explicar muy bien seguramente la profesora de organización empresarial. Ella le va a explicar bien desde ahí. ¿Por qué? Porque nosotros, por ahí coincido con esta profesora en esta parte, pero solamente en esta parte. Porque después nosotros no vamos a ir hacia la contabilidad. La profesora va a continuar con la empresa. ¿Entienden? Entonces, acá, ¿por qué? Porque la empresa tiene mínimo tres grandes. Acá en ciencia económica se enseña, estudia para contador, para administración de empresas y para economista. El contador lleva los libros de la empresa. El administrador le dice al empresario cómo lograr mayor eficiencia dentro de su empresa. Y el economista le dice al empresario cómo moverse dentro de la economía macro o micro. ¿Entienden? Entonces, nosotros no vamos a ir para el lado contado. Uno de esos tres lados. Le hacía esta pregunta. ¿Qué me responde? ¿Por una necesidad? Para satisfacer futuras necesidades. Exacto. ¿De quiénes? De las personas. De las personas. De los seres humanos. Y sí, al fin y al cabo, al fin y al cabo va a terminar siendo de los seres humanos. ¿Por qué? Porque hay empresas que satisfacen las necesidades de otras empresas. Por ejemplo, EDED satisface la necesidad que tiene alguna empresa, en realidad todas, de electricidad para poder producir bienes o servicios. ¿Qué es lo que pasa? La necesidad de empresas también. Sí. ¿Y por ejemplo, para satisfacer una herramienta o sería un una pieza de alguna moto, un auto? Bueno, ¿por qué adquiere usted la pieza de la moto del auto? ¿Por alguna falla? ¿Se rompió o hay cambiarla? Está bien. ¿Pero por qué usted quería ocupar el vehículo? Por una necesidad. Por una necesidad. Por una necesidad de otra persona. Usted, usted adquiere el repuesto para el vehículo porque usted necesita moverse con ese vehículo. ¿Entiende? Entonces, es para cubrir su necesidad. No la necesidad del vehículo. El vehículo necesita para andar eso. Pero imaginemos que el vehículo pueda hablar con usted como esta como esta película necesitaría necesitaría el piloto en todo caso. Como esta película de ciencia ficción que hacen hablar al perro, al caballo, al león, al robot. Sí, lo transforman, hablan los robots, ¿cierto? Habla el auto. Ahí está, imaginemos, ahí está, la moto. ¿Qué cree usted? La moto preferiría estar echada ahí. Me falta una tuerca, mejor, no hago nada. ¿Entiendes? Si me ponen la tuerca, me va a andar, me va a gastar y después me va a tirar. Es así. Entonces, es la necesidad suya la que se busca cubrir. Y al fin y al cabo siempre va a terminar siendo la necesidad del hombre. ¿Por qué? Porque la empresa que satisface necesidades de otra empresa es porque esta otra empresa necesita satisfacer necesidades del hombre. ¿Ven? Veterinaria. Hay un boom de veterinaria. No sé, allí en Montero, ¿hay un boom de veterinaria en Montero o no? Sí. Sí, profe. No, profe. Bueno, ahí hay distintas percepciones entre las personas, por ejemplo. Me dicen sí, me dicen que no. Algunos perciben que sí, otros perciben que no. Yo me refiero a un boom cuando de repente hasta hace un cinco años atrás por ahí había una. Hoy, seguramente, no menos de tres o cinco. ¿Ven? Acá. Sí, en ese sentido, sí. Sí. Sí, más de cinco. Claro. Ahora, si me dicen que hay más de cinco, y ustedes ven, hace cinco años atrás o diez años, capaz que hace diez años atrás capaz que no había ninguna. Pero, por ejemplo, acá, había unas cuantas, yo recuerdo hace cinco años atrás, había unas cuantas. Y ahora, casi por calle que ando que veo una. Usted, si alguna vez vienen para acá o frecuentemente, observen. Ustedes van a comenzar una, una acá, otra allá, por donde pasen van a ver algunos. Es un bombo. ¿Y qué? ¿La veterinaria ¿para qué está? ¿Para satisfacer las necesidades del hombre o del perro? Digo perro porque para mí el animal, digamos. El animal. El animal. Para ambas. Para ambos. Y es básicamente la necesidad del hombre. ¿Me entienden? ¿Por qué el hombre tiene el perro? Sí, porque necesita que le cuide la casa, porque está aburrido, porque, porque le gusta. Y si le gusta el perro, bueno, es su necesidad de tener algo que le gusta. Cuando ustedes eran chiquis, yo cuando era chiquito les vivía pidiendo a mi mamá que me compren los autos. era mi necesidad porque me gustaba. Entonces, cuando uno se refiere a las palabras necesidad, no se refiere a algo que sí o sí necesita para vivir. Porque las necesidades tienen muchas clasificaciones. ¿Qué es lo que necesitamos para vivir? Alimento. ¿Bien? Techo. Vestimenta. Seguridad, seguramente. Pero hay otras necesidades que no necesitamos para vivir. Lo hacemos porque nos gusta, porque deseamos. Helado. ¿Usted necesita el helado? No. 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 Medicamentos. El consumo de helado a ustedes les aumenta la felicidad. No. Sí. No. A mí sí. Es el pequeño le guste. Satisface un deseo nada más. Satisface un deseo. La pregunta es, ¿satisfacer ese deseo les aumenta la felicidad? No. Sí. No. Quizás en ese instante nada más que están comiendo el helado. En forma momentárea, sí. Pero se acaba el helado y se acaba la felicidad. Digamos entonces, como el dinero. Digamos que el helado satisface, les da una sensación de bienestar. No felicidad, entonces. Sería una sensación de bienestar. Es algo menos que la felicidad. Pero no es, no se necesita para vivir. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, la televisión. ¿Ustedes necesitan la televisión para vivir? No. No. ¿Para ser felices? Tampoco. Pues, si son malas noticias, nada más lo que se ve en la tele. ¿Profe? Tampoco le sirve, pero sí para darle esa sensación de bienestar. ¿Profe? Porque el ser humano quiere el bienestar. Siempre el fin último de todo ser humano es la felicidad. Pero básicamente, como no aprendemos a ser felices, nosotros, este, nos conformamos con el bienestar. Entonces, tener el video cable es bienestar. Por ahí, si no lo tienen, yo no tengo video cable, por ejemplo. Solo hice cortar hace como tres años. Cuando me di cuenta que pagaba video cable y lo veía una vez a la semana. Prendía TV una vez a la semana, una hora por día, entonces, chao, fue. Ahora lo voy a volver a poner por el mundial, nada más. Se va al mundial y fue el video cable. ¿Entienden? Entonces, las necesidades de la, de los individuos no son todas iguales para todos los individuos. Entonces, lo primero que tienen las necesidades es que son diferentes. ¿Ven? Entonces, cuando yo comienzo a preguntarles a ustedes, comenzamos a conversar un poco, ustedes comienzan a pensar un poco, se van dando cuenta o van pensando o van cayendo en situaciones que antes no tenían en cuenta. ¿Qué característica tienen las necesidades? Básicamente, la primera característica es esta que yo les acabo de decir. y la segunda es que son insaciables. ¿Por qué son variables? Porque varían de individuo a individuo. ejemplo, ejemplo, por ahí, el alumno que trabaja en fiscalía, por ejemplo, él busca y necesita ser abogado. ¿Entienden? Entonces, él necesita prepararse para eso. Ustedes no. la mayoría de ustedes no. Por ahí, a algunos de ustedes sí les satisface tomar el agua, a otros no. Entonces, cuando ustedes comienzan a ver las necesidades que tienen, se van a comenzar a dar cuenta que desde el punto de vista de las necesidades, ustedes son bastante distintos de uno del otro y algunos con otros muy parecidos o similares. Fútbol. Fútbol. Cuando, por ejemplo, yo voy a jugar al fútbol y un grupo importante de de mis compañeros de fútbol necesitan hacer el tercer tiempo. Se quedan ahí haciendo el tercer tiempo. Entonces, no son iguales. Ustedes van a comenzar a preguntarse entre ustedes, a ver, ¿qué necesito yo? Y ustedes comienzan a pensar sobre ustedes. Ustedes saben que las empresas saben más de ustedes que ustedes de lo que a veces ustedes mismos saben de ustedes. ¿Se imaginan eso? ¿No se imaginan? Sí. Sí. Ustedes están estudiados y son objetos. Ustedes, digamos, las empresas los tienen en la mira a ustedes porque necesitan los recursos que ustedes les brindan, necesitan su dinero para ellas maximizar las utilidades. Estoy hablando de las grandes empresas. Pero también el pequeño que os quiero también se da cuenta que es pícaro. El sanguchero se da cuenta que es pícaro. ¿Entienden? Porque el sanguchero que es pícaro lo más probable desde mi punto de vista le va a ser un muy buen sándwich. Y he comprobado por experiencia que las personas prefieren hay muchas personas que prefieren calidad en vez de cantidad. Y si están dispuestas a pagar un poco más por un sándwich bien hecho que por otro sándwich que se abre el pan levanta la milanesa y por ahí puede ver para el otro lado a través de la milanesa. ¿Entienden? Entonces son variables porque varían de individuo a individuo y son instaciables ¿por qué son instaciables? Porque esas necesidades van a resurgir digamos en las personas. Exactamente usted necesita alimento come hoy se llena se empanta se empacha se hartó de comer se hartó de beber al otro día le duró una semana pero deja a la otra semana ¿qué pasó? y ya tiene hambre y al otro día de nuevo y hace hasta que se muera la sed de nuevo la vestimenta de nuevo el techo de nuevo la seguridad de nuevo ¿qué usted se imagina? ¿Usted ve ¿alguno de ustedes se ve todos los días? No 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 ¿Cada cuánto? Una semana como dice Ahí está pero la ven Entonces usted siente que es necesaria la TV por eso la tiene Imaginemos que alguno de ustedes viva solo por ahí este que ve el alumno que dice que ve una vez a la semana por ahí por ahí dice ¿video cable para qué? sin video pero lo más probable es que la mayoría de ustedes vivan con familias entonces usted no ve los hizo hermano su padre su madre entonces las utilizan entonces hay una necesidad en las familias esto va para mucho ¿no? esto es bien filosófico pero bueno dejemos ahí variables e instanciables ahora y hasta acá llegamos con esta parte lo que sí vamos a hacer una última vamos a hablar de los bienes no puedo tocar la bien la clasificación bueno ya la día queda para ustedes esto busquen eso pueden googlear y encontrarlo si no lo hacen para hoy si no me dicen y lo hacen para la próxima clase por ahí necesitan que les explique a profe la próxima clase con ustedes el día viernes ¿verdad? ¿verdad? porque este bueno yo el viernes voy a es muy posible que esté ausente porque yo estoy haciendo otro curso paralelo digamos a este y voy a tengo que ir para pedir una certificación de trabajo más que nada perdón de alumno regular así puedo presentarlo para poder justificar las faltas del día viernes muy bien bueno gracias por avisarme bien pues a partir de acá nosotros ya nos vamos hacia la contabilidad entonces es necesario que ustedes sepan que es una empresa que es un mercado que es lo que comercializa una empresa que es acá lo que acabo de decir bienes servicios que utiliza para comercializar los bienes servicios son los recursos que características tienen los recursos porque se fabrican bienes servicios todo eso que nosotros ya aprendimos para entrar a una empresa ahora vamos a entrar a una empresa porque ahora recién estamos hablando de afuera de la empresa porque si la empresa produce algo y lo vende afuera o si la o si la empresa adquiere recursos los trae afuera ahora vamos a adentrarnos en la empresa contabilidad los inferiores serían como compiten por una misma necesidad como las gaseosas digamos eso encontró por inferiores si creo que las gaseosas no serían el ejemplo de los inferiores a ver busquen busquen van a se van a dar cuenta que van a encontrar porque les digo que busquen yo les voy a explicar pero tienen bastantes distintas explicaciones pero todo es alrededor de lo mismo como les decía matemáticas estadísticas exactas acá ya ustedes van según el autor según el libro según no hay yo tengo acá los libros cuyas clasificaciones les puedo dar pero bueno no prefiero que ustedes tengan el trabajo suelo ya se corta los inferiores son aquellos en los que cuando sube la renta de las personas disminuye su consumo su demanda exactamente muy bien eso es voy a cortarte luego tienen los normales luego los superiores por ahí dentro los superiores encuentran que digan bien de lujo vamos ahora les voy a mostrar la bibliografía para ver hacia dónde vamos a ir les voy a mostrar los tres para que ustedes vean que vamos a tomar nosotros lo primero de acá los recursos de lo que se vale la empresa vamos a ver vamos a abrir los cinco vamos a abrir este este se abre poco no nos interesa saber qué hacen los contadores para nada perfil de graduado contable menos marco disciplinario del sistema de información contable muy poco de acá pero muy poco a medida que vayamos avanzando les voy a decir que sí pero solamente muy poco por ejemplo este cuadro que está acá eso no va doctrina anglosajona no va doctrina no nada de eso marco legal tampoco el libro vamos a tomar esto sí marco económico del sistema los mercados acá tenemos algunas clasificaciones de los mercados pero esta no es la la clasificación única unidad de medida los precios sí los cambios los precios sí eso sí es decir que el 5 tenganlo en cuenta 1 2 3 4 muy poco solamente lo que le digo aquí marquen capítulo 5 importante está los precios cómo se forman los precios creo que había acá no me acuerdo si era de esta comisión el alumno que sí estaba de acuerdo ah no acá no es se había armado un debate en una comisión sobre el control de los precios que hiciste el gobierno sobre los supermercados y recuerdo que había alumnos que estaban a favor y otros en contra y ahí se habían intercambiado ideas entre ellos está ideal que se intercambien ideas porque así van a aprender ustedes y van a llegar a alguna conclusión pero el intercambio de ideas siempre tiene que estar fundamentado es decir cuando alguien dice esto es así o yo pienso que es así cuando digan yo pienso que es así digan ¿por qué piensan que es así? es decir ustedes más o menos saben de un tema si o están equivocados o saben pero si saben el por qué han llegado a esa conclusión porque hay mucha gente que intercambia ideas pero simplemente porque se le viene la idea a la cabeza o tiene la presunción de la idea o porque se dejó influenciar por alguna persona o algún medio ¿entienden? y no saben por qué eso es fundamental ¿qué opinan ustedes del control de precios? ¿qué opinan ustedes quedan hablando solo de nuevo? y para mí no hay control acá estamos bueno el capítulo 6 bueno esto he hablado yo la transformación del producto le di el ejemplo del panel yo trabajé todo de una manera amena ¿sí? pensando ahí está comercializar las transacciones bueno esto se habló pero bueno todo este cuadro este cuadro no va es inmenso no empresa en marcha esto sí va anoten porque les estoy diciendo instante de tiempo y momento de tiempo esto va para que sepan diferenciar instante de momento porque estoy seguro que para ustedes instante y momento es son sinónimos no son sinónimos el 8 está sin novar el 9 sí entonces préstenle la atención a los que le dije el 5 préstenle la atención al 9 y al 10 también porque de acá vamos a ver bastante antes de bastante sobre todo el 9 antes de entrar las registraciones contadas bueno más o menos les mostré acá ya aparecen los numeritos pasemos al otro este es uno de los que les pasé organizaciones ya les hablé organizaciones con fines y sin fines de lucro ya les dije las organizaciones sin lucro por ejemplo las ONG que son normalmente son las beneficientes las culturales persona física y persona jurídica no les llame con este nombre pero cuando una empresa cubre la necesidad de otra empresa está cubriendo la necesidad de una persona jurídica que es la otra empresa cuando una empresa cubre su necesidad o sea las suyas de ustedes está cubriendo la necesidad de una persona física sepan nada más esa diferencia esto y sepan las las distintas organizaciones que hay que se las mencioné en la clase pasada y acá vamos a comenzar pero cuando vamos a comenzar acá después de ver el capítulo 9 y 10 del libro de Ostengo porque todos los libros del secundario comienzan acá y no es acá donde comienza todo sino que comienza ahí donde lo dice el otro libro ¿Ven? Activo pastigo ahí tiene la manfalda patrimonio neto la igualdad contable se corta profe no se escucha bueno evidentemente mi internet no está andando bien en este momento bueno vamos a ver los distintos tipos de sociedades y vamos a comenzar con esto registración de sociedades no de sociedades no no vamos a ver registraciones vamos a ver las registraciones contables pero no de sociedades sino distintos tipos de sociedades bueno de acá vamos a ver las definiciones una explicación nada más no todo esto que está acá ahí está no esta registración contable de sociedades también bueno de acá la explicación es nada más las registraciones contables vamos a tomar la de ah bueno factura esto tiene que estar informado también se le va a enseñar bancos no vamos a ver bancos pero si vamos a decir les voy a enseñar que es una tasa de interés ustedes saben que es una tasa de interés no saben hay una idea ahí medio confusa pero vamos a ver amortizaciones acá está amortizaciones bueno si de acá vamos a ver bastante a partir del 4 vamos a ver vamos a aprender a hacer unos cuantos registros bueno esto sigue y el otro es decir que vamos a tomar un poco de cada libro y el otro acá me está faltando más bien me está faltando más bien el 1 de este de este libro no me han pasado el 2 y el 3 no bueno si me he confundido yo necesito el 1 de este libro si no consiguen el 1 de este libro bueno voy a ver yo de dejarles en alguna copiadora la parte que se necesita que va acá si es que no lo encuentran si no bueno vamos a este este miren los autores son estos se llaman un saludo Eso es lo que deberían tratar de conseguir, ya sea en la web, los alumnos han conseguido el 2 y el 3, y claro, no, pero es el 1 el que necesitamos nosotros, porque ustedes han cero. Si lo consiguen sería genial, si han conseguido el 2 y el 3 seguramente es el 1. Bueno, me dicen si lo consiguen. Nosotros habíamos hablado de los recursos. Pero los recursos pueden ser propios. O de terceros. ¿Cuáles son los recursos propios y cuáles son los recursos certeros? Gracias. 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 los recursos, que eran los elementos de lo que se valía la empresa para producir bienes y o servicios que se comercializaban porque el fin último de toda empresa nosotros vamos a tratar en general de empresas con fines de lucro organizaciones con fines de lucro porque toda empresa es una organización toda así sea una empresa individual, también se organiza porque alguno de ustedes trabaja en digamos es un emprendedor tiene su propia actividad yo hago muebles ¿qué hace? muebles Juan Romano hace muebles él para producir los muebles en algún momento él inició su actividad ¿la inició usted o viene de su padre Juan? no, no, yo él la inició y observó cuando la inició él ya estaba organizado porque seguramente para decir bueno voy a producir muebles me voy a organizar de alguna manera pero luego de haberse organizado observó que debía seguir organizándose ¿entienden? y esta organización tiene por más que sea individual requiere organizarse en cuanto a qué en cuanto a tiempo en cuanto a recursos en cuanto a formas en cuanto a gestión en cuanto a análisis en cuanto a control en cuanto a resultados y hay más todavía ¿no? ¿por qué? porque él imaginemos que él solo produzca los muebles que no tenga ningún empleado ningún ayudante él hace la silla bueno pero él se organiza para hacer la silla y luego de haberla fabricado y comercializado él debe ver el resultado pero también tiene que hacer el control ¿qué control? ¿qué control hace? ¿cuánta madera he comprado? ¿cuánta silla he producido? eso es una manera de hacer un control porque si compra ¿cómo se compran las maderas? ¿por kilo? ¿por tanda? ¿cómo se compran? en mi caso son placas ¿por lo general se la compra por metros cuadrados? ¿las maderas por metros cuadrados? yo las compro con placas completas digamos son 260 por 180 bien placas él trabaja con placas ¿sí? entonces él dice bueno he comprado 10 placas con estas 10 placas me tienen que salir no sé qué sé yo 20 figas se hizo su cálculo y le tienen que salir 20 figas pero cuando él va a controlar compró 20 placas e hizo 15 ¿qué pasó? ¿dónde está la otra 5? es fundamental el control porque esas 5 se pueden haber ido de distintas maneras primero la manera error de cálculo de él compro 20 placas y alcanzan para 15 no alcanzan para 20 como él pensaba segunda forma él no fue muy eficiente él desperdició mucho material para producir las sillas tercera que bueno se le perdió alguna placa o lo que es peor le estupumanearon alguna placa ¿entienden? entonces el control es fundamental chicos y desde ahí viene que uno se organice bueno estos son bienes y derechos que posee la empresa ¿a qué se refiere con bienes? ya sabemos los bienes ¿qué tipo de bienes? bueno podemos tener un bien mueble todos los muebles que tiene la empresa son los bienes muebles que tiene la empresa la silla el escritorio que usted necesita para sentarte para que se siente el cliente las instalaciones que tiene la empresa puso un aire acondicionado colocó un ventilador de techo hizo ampliar la red de gas porque necesita que el gas llegue hasta aquel lugar donde tiene la sanguchería ¿entienden? entonces las instalaciones que tiene la empresa los rodados que tiene la empresa por ejemplo Juan si él necesita después de producir o para comprar las placas y traerlas si él necesita tener una camioneta esta camioneta es un bien la cual se vale para producir el producto entonces esos son los bienes y derechos ¿qué son los derechos que tiene la empresa? los derechos que tiene la empresa ¿sí? poder vender las leyes no los derechos que tiene la empresa significa por ejemplo por ejemplo que alguien tenga una deuda con la empresa si alguien tiene una deuda con la empresa por ejemplo Juan Juan pio 20 kilos pero 20 sillas no creo que la estudia sino más aunque sea muy desconfiasta ¿qué hizo? se hizo firmar algún tipo de papel o un documento ¿ustedes saben qué es un documento? profe en ese caso se firmó eso pagaré ¿verdad? pagaré exactamente uno de los documentos que existen es el pagaré el otro es un compromiso de pago que hace la persona que él le da los muebles ¿verdad? exactamente es un compromiso de pago entonces esto derecho es el derecho que tiene Juan para exigir el pago una vez que haya transcurrido el tiempo que haya acordado entre él y su cliente entonces se ha acordado el pago a mediado de este mes él sabe que tiene el derecho a mediado de este mes de ir a exigir ese pago y además ese derecho él lo puede comercializar por ejemplo puede decir no tengo plata para comprarte las placas pero mira tengo este documento es el pagaré como dijo usted hay otro tipo de documento ¿no? pero vamos por este que es más conocido tengo este documento de que al cliente me va a pagar a mediado de este mes determinada cantidad de dinero entonces yo te voy a endosar el documento entonces él le entrega el documento lo firma ahí en la parte de atrás pone todos sus datos su DNI su firma su domicilio todo ahí en la parte de atrás del documento y se lo entrega a su proveedor entonces él ha comercializado ese documento logró hacer una actividad económica por medio de ese documento se lo dio al proveedor y ahora el que le tiene que cobrar al cliente de él no es él él ya no tiene el derecho porque él ya tiene la mercadería el derecho es del proveedor ahora entonces el proveedor le va a ir a exigir al cliente es cuando uno firma un documento tiene que saber que pueden ocurrir esas cosas porque por ahí usted le firma el documento a su a su mejor amigo total a mi mejor amigo que el mejor amigo necesita pronto el dinero no espera que usted le pague bueno a ver Tomás me voy allá a tal y le doy el documento y después usted se va a dar cuenta que quedó obligado con otro hay que tener cuidado en esas cosas ¿no? mucha persona hay me interesa así se manejan los famosos castillos también creo que trabaja así con empresa de cobranza sí creo que sí bueno puede ser ahí puede ser bueno para no continuar con esto ya son las 10 y 10 ya podemos ir terminando las 10 y 4 termina la clase así que bueno en este tiempo quisiera saber si alguien me hace alguna pregunta o si han conseguido el uno de este libro si alguien lo consigue lo pasa ahora yo sí creo que lo han conseguido en el grupo los chicos el archivo tiene el número 3 pero en realidad en la portada dice que es el número 1 a ver lo pueden pasar acá por el chat del Zoom es el mismo que pasó a usted ¿qué ha pasado? claro el que tiene el número 3 bueno por eso yo sabía alguna confusión tenía yo a ver vamos a ver vamos a ver si tengo el 3 o el 1 yo al final claro acá tiene razón acá hay este sistema de información contable 1 dice acá no entonces está el 2 el que se necesita es el 3 entonces claro yo lo guardé como 3 pero ¿por qué? creo que los chicos me han dicho que era el 3 por eso guardé como 3 claro se necesita el 3 vamos a borrar esto acá vamos a poner esto de acá claro el 3 fíjense que consiguen el 3 entonces que sería lo ideal para que ustedes tengan algo en donde ir viendo si no yo les voy a hacer las registraciones acá todas las registraciones van a tener que copiar luego o de última alguno que les enseña lo que consigan me lo muestran y yo les digo si sirve entonces este no este es el 1 ahora sí estaría necesitando el 3 que tienen las registraciones pero bueno todavía falta para que tuvimos a las registraciones falta tal vez de la otra semana a la otra tal vez como decimos por ahora vamos a ir de a poco bueno si lo consiguen me dicen nosotros tenemos clase en realidad dos veces por semana esta semana vamos a tener 3 porque para que ustedes no queden libres por un por un docente que no sé qué inconveniente tiene así que después me devolverá a mí las horas espero así que bueno chicos están desocupados bien profe gracias ya tomé asistente bien profe nos vemos gracias nos vemos vamos profe